¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz domingo! Domingo de Mundial Hoy comienza el Mundial Para los que no saben, a mí me encanta el fútbol, la verdad que sí Lo que pasa es que de unos años para acá lo veo menos Pero me encanta, me encanta mucho Y día de boda, día de boda Así que por aquí ya saqué la plancha Porque necesito plancharle las camisas a Nigga y a TJ Y por aquí ya sacan mi vestido Que ahora sí se los voy a mostrar porque en este video ya lo van a ver Así que no importa Después, más tarde me lo verán puesto Pero por ahora sí se los voy a enseñar Miren, así se ve el vestido Es de mangas largas, pero vean que la manga larga es como un tul ¿Ves? Es súper transparente Y acá, acá adentro sí no es transparente porque tiene este forro negro Pero él es así con cuellito Miren qué lindos los botones Ay, pausa por Ay, la alergia Este, miren Es de Sara Y me lo compré en la talla L Porque cuál es el problema aquí Que la M me quedaba bien Pero Acá en la parte del pecho Como yo tengo más espalda Este, acá los botones se me abrían Y ustedes saben que los botones O sea, no los botones se me abrían Se me quedaba en un hueco Entre botón y botón Sobre todo acá en la parte donde van Te saben los pechos Entonces, eso se veía feo So, decidí probar con la L Y ya con la L Sí quedan bien Quedan los botones así Uno encima del otro Entonces Pues me quedé con este finalmente Y bueno Él es bien voladito Tiene mucho vuelo acá Está súper lindo Los botones llegan hasta aquí abajo ¿Ven? Pero se tapa Se tapa porque como le digo Abajo tiene mucho vuelo Entonces queda como así No se nota Y tiene este cinturón Ay, las sombras Tiene este cinturón trenzado Bello, bello, bello Que termina Abajo En unas cuenticas negras Miren Súper lindo Ah, por cierto Miren como me quedaron las uñas Ayer me las hice Me encantan Están bien bonitas Me las compré en Burlington Pero venían súper largas Y yo de esas uñas largas Yo no soy de uñas largas Entonces Las corté Y me quedan Este es el largo que a mí me gusta Me parece que quedan Muy lindas Ok Ah Y me costó Ay, no tiene el precio Eh, creo que 70 70 dólares Les cuento Que por aquí ya yo me Vamos a poner esto en mi mudo Ya me arreglé el cabello A mi manera A mis posibilidades Porque es que Bueno, ya Ya los tres nos bañamos Yo me bañé Me hice ahí unas onditas Y me eché laca Me eché esta Esta es la que yo tengo Esta creo que me la regaló mi mamá Porque ella no usa laca Entonces me la regalé Y yo le dije Bueno, dame acá Es esta de volumen Y... Volumen Funes De Pantene Está llena Porque para lo que yo la uso Entonces Ahora lo que me voy a hacer Ah, otra cosa Ya por acá saqué Básicamente Y leí Porque yo no había leído Eh, yo creo que les dije Que yo soy los que los voy a casar Entonces por aquí Ya saqué Todo lo que Tengo que leer Porque básicamente Lo que voy a leer Eh, de la ceremonia ¿No? Porque, bueno Estoy a repasar Bueno, ese que leyendo No me quiero andar equivocando Entonces, pues Ya lo leí Aquí lo tengo a mano Porque no lo conseguí Es menos mal Fue que lo había puesto en mi agenda En mi mesita de noche Y pues Eh, ahí estaba Ahora lo que voy a hacer Es que me voy a maquillar Pero voy a empezar primero con los ojos Para poderme poner las pestañas postizas Y después con el rostro Cuando termine Se los enseño Ok Mi maquillaje ya está listo ¿Qué les parece? ¿Les parece muy mucho? ¿O muy recargado? ¿O está bien? Ah, no En un evento, pues Yo creo que está bien Yo no me maquillo así a diario Puse las pestañas postizas Son las De mi Wispies De Ay, ¿cómo se llama esa marca? Ardell Y estos son los arcillos Que me compré En Target Son Estos son los que me Ya me los puse Y me dejé esto Chiquito Entonces ya me voy a cambiar Y les muestro Miren, ya estoy lista Este es el outfit final Así me queda el vestido Con el maquillaje Y mis zapatos Resulta que Yo pensé que tenía unos estiletos negros Y no No los tengo Yo los que me compré Fueron estos Entonces, pues bueno No creo que queden mal tampoco Con el vestido Creo que combinan bien Y así queda todo Ya en el vuelo que tiene el vestido Y con las medias negras Vamos Que veo Que queda bien bonito Así que cuéntenme Qué les parece Pero ya yo estoy lista Ahora déjenme mostrarles a Nick Para que vean Cómo está Y al ratito Les muestro a DJ Miren Y ahí está mi guapo Esposo Con su camisa blanca Él se afeitó su barba Le dio forma Se peinó Y miren Ese es el pantalón Que les mostré Que compramos en Target Súper bonito Babe Estos camisas Son muy buenos Sí Y déjenme ver tu watch Miren Qué reloj Tan bonito Carga Precioso Le combina Súper bien Con los zapatos Y DJ Está casi casi listo Al ratito Se los muestro Cómo queda Con los zapatos Con los zapatos Dónde Con los zapatos Cómo queda Súper bien Júper bien Y pongo Súper bien Súper bien Con los zapatos Con los zapatos Quiero Me encanta Con los zapatos Me encanta También Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos. Sé que parte del freedom domingo hay que salir. Un masivo de trabajo en el mundo, pero de verdad le agradecemos a vosotros, a la familia Chiquito del Che, por haber venido el día de hoy, espero que sigan disfrutando lo que queda el resto de la noche, y bueno, hay que empezar esto, y por lo menos vamos a quedar ahora, y nos parece saludoso, porque yo no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. No hay, 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 no It's been so cold since you have been gone Like I was told, you're the only one It's been so cold since you have been gone Like I was told, you're the only one I can't be sad with you Just take my hand and fly up to the ground Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you 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 I ain't gonna lie with you I ain't gonna lie with Giuseppe mira, tienes que dar la vuelta Daniela ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, otro reto! ¡Gracias! ¡Ve para acá! ¡Ok! Pregunta Cuidado, cuidado Era la tuya, Jira Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado